Seguimos aquí con toda la información, llevándote lo que necesitas saber y todo lo que va ocurriendo al instante. Lilian Pérez Quesada, bienvenida. Ahora sí, te vemos y quiero saber si te escuchamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, no tengo muy buena conexión. Mirá, estoy en la casa de la Ciudad Judicial, acá en General Roca. Hoy se llevaron a cargo, dos juicios se llevaron a cargo. Uno fue el tercer juicio por jurado que se hizo en nuestra provincia, el primero en la segunda jurisdicción. Como verás, acá atrás tenemos unos carteles en defensa, por supuesto, de Nair. Esta chiquitita de tres años, una niña, que murió en violencia. Estuvo tanto la querella como la de la Fiscalía, pidieron la culpabilidad para los dos, tanto para el padrastro como para la madre. Recién, recién, acaban de dar resultado a los doce jueces, habían doce jueces por jurado, y dieron la culpabilidad perpetua para Ervin, Carlos Ervin, el padrastro, y para la madre. También lo encontraron culpable, pero están pidiendo la preventiva. Recién, recién, se está dando, llamaron a los abogados para darle la respuesta. Lilian, como para ilustrar y recordar a la gente sobre el caso, podríamos comentar cómo fue y hace cuánto tiempo ocurrió este hecho. Resulta que se encontró fallecida a Nayara, una nena de tres años, que murió violentamente. En el medio, hubo muchas situaciones por parte del padre y de la madre. Se denunciaban entre sí y se echaban la culpa entre sí, como para ir poniendo en contexto, y hoy finalmente se está dando el veredicto de este caso, que en su momento conmocionó a toda la localidad y sin duda a todo el país. Por supuesto, te comento, esta chiquita murió en una localidad de Los Menucos, esto es la línea sur, al sur de nuestro Río Negro. El culpable, o sea, se culpaban ambos, recién se dieron hoy. Bueno, vamos a compartir, tenemos una entrevista de parte de Lilian Pérez Quesada, justamente con la información del caso, la compartimos a continuación. ...con la emergencia en violencia hacia la mujer. A partir de la pandemia, la campaña creó un voluntariado de mujeres que realizamos acompañamientos, las mujeres que están en situación de vulnerabilidad o sufren violencia. Y dentro de esos acompañamientos, hoy estamos acompañando en el juicio por Nayara, exigiendo que se declare femicida a Carlos Darvín. Que se trate con una perspectiva. El Estado es el que tiene que generar políticas públicas para poder erradicar la violencia. Esta medida la están tomando ustedes desde acá, en este momento están las dos, o hay más gente que se ha venido a acompañarlas. Hoy estuvo la CCC acompañando, toda la mañana, se fueron hace un ratito porque tienen otra actividad, pero estuvo la CCC y estuvimos desde la campaña convocando a todas las compañeras que quieran acompañarse a acompañar en este juicio. Hace poco estuvimos acompañando en Cipolletti el juicio por Agustina Atencia. Y bueno, hoy ya esperando el veredicto, esperando que se dé la condena que esperamos a Carlos Darvín y que se aborde, como decía Cati, con perspectiva de género. Acabo el juicio a los dos, a la madre y al padrastro, que se vendría a hacer, ¿no? Exactamente. Ustedes, ¿qué es lo que exigen? Exigimos que se declare femicida a Carlos Darvín, que se le condene culpable por femicidio. Y bueno, que se aborde con una perspectiva de género. Consideramos que la madre también estaba en una situación de violencia de género y de vulnerabilidad y por eso queremos que se aborde la situación con perspectiva de género. Apuesto, ha hecho algunas, ha creado instituciones como la Comisaría de la Mujer, ha hecho algunos programas, está capacitando a la gente, al personal del Estado. Bueno, ¿cómo van con eso? ¿Ustedes creen que eso funciona o es poco? Se ha avanzado desde 2015 hasta ahora, y bueno, de antes, que el movimiento de mujeres se ha movilizado. Se ha avanzado en la ley Micaela, bueno, un montón de leyes que se han llevado a cabo en la creación de estos espacios, pero todavía no es suficiente. Todos los días nos llegan consultas o casos. Bueno, ahí pasaba entonces la entrevista que realizaba justamente horas previas al veredicto que nos relataba Lilian. Finalmente se llegó a la conclusión de perpetua para el padrastro de Nayara y están evaluando la preventiva para su mamá. Nayara, tres años, fue encontrada muerta con signos de violencia. En el medio, como les comentaba, acusaciones cruzadas entre el padre y la madre, donde uno acusaba al otro y viceversa. Lo cierto es que se está llevando adelante en este preciso momento en Ciudad Judicial de Río Negro el juicio por este caso. Lamentable, pero bueno, esperemos que caiga todo el peso de la justicia para quien sea responsable.